¡Hola mega divertidos! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy tenemos algo muy increíble que hacer. Resulta que vinimos a la Ciudad de México. Estuvimos aquí para hacer como algunas juntas, para aprender un poquito más. Y hoy que tuvimos el día libre, decidimos venir a un lugar que ya teníamos ganas desde hace mucho y que sabemos que nos vamos a divertir también mucho. Va a estar muy divertido, estamos todos como muy emocionados. Este lugar lo vimos en redes hace tiempo y hasta en televisión también. Desde que lo vimos nos llamó mucho la atención, así que dijimos, tenemos que probarlo para ver qué tan apegado a la realidad es y qué tanto sentimos que no. Seguramente muchos han visto a Marifer Centeno en programas como hoy, en programas de YouTube, por ejemplo en Antenat también, en el de Alex Martiel. Y bueno, nos surgió como dice mamá esa duda y creo que es un gran día, es un gran día para venirnos a tomar un café, a ver qué nos van a decir, a ver si nos conocen a través de la grafología. Creo que es un gran, gran experimento. Yo no lo conozco, pero ¡vamos a verlo! Ya nos dijeron la crucero, la hoja y nos dijeron las instrucciones, las tuve que apuntar porque siempre se me olvida todo, pero es la fecha, tu nombre completo, un texto de cuatro renglones y la fin. Bueno, vamos a empezar, estoy un poco nerviosa porque no sé qué me vayan a decir y a lo mejor puede que me guste, puede que no, pero veamos cómo somos mediante la grafología. Miren la cara de Nel, que se vea. Porque le van a decir absolutamente todas sus verdades y a mami no le gusta que le digan sus verdades. Hola. Vamos a ver, aquí se va a poner buena la cosa, ¿eh? Ahorita va a salir todo. Ahora sí ya nos van a decir todo en base a nuestra escritura. Bueno, en este caso tenemos un hombre muy práctico, muy conciso, más grande de las cosas, un poco disperso, le falta cierta estructura para mantener o hacer las cosas. Es un hombre más para la creatividad y la parte del ingenio, que es lejos de los procedimientos y de las normas para hacer las cosas. Sin embargo, es un hombre que le gusta el trabajo a tomar decisiones, pero ya bien pensada, la sabe aterrizar bastante bien. Es un hombre selectivo, pero siempre amable o cortés con la gente. Es muy importante respetar su individualidad, su privacidad, su tiempo y su espacio. Es un hombre que es muy exigente, con cierto idealismo, con cierta expectativa de ir, de cuando, o aterrizar o concretar la información para darle forma ya a las circunstancias. Sin embargo, es el hombre que puede proponer sin ningún problema ante las circunstancias. Es un hombre que sí le gusta el reconocimiento, sí le gusta el mérito, pero viene esta parte de un hombre que tiene el mérito sin caer en la vanidad absurda. Es un hombre que es muy franco para hacer las cosas. A veces no mide las cosas, cuándo dice las cosas. Es una francesa sin ser y miente, de alguna manera, y muy torpe para expresar sus emociones y sus sentimientos. Le falta mucha estructura y orden para tratar de analizar la idea, porque la idea es tan amplia, tan general, que a veces le falta un poquito más de precisión, y por eso a veces es difícil tratarlo un poquito a él para tratar de ver que toda esa idea tiene realidad un poquito más de sustento. Es el hombre que te puede hablar de miles de cosas y falta un poco ser más preciso en ciertas circunstancias. Pero es un hombre muy práctico, la verdad tiene un carisma para manejar las cosas de forma divertida, jovial, no le gusta tomarse las cosas tan en serio, pero es cierta sensibilidad. Por eso que tengo un poco cuidado con los comentarios. En el caso de los números, están bien, aunque un poco irregulares, tienen tamaños diferentes a lo largo de la fecha. La parte de los recursos económicos, sí son importantes, pero es más importante aprovechar la oportunidad. Él no ve qué tanto está ahorrando y gastando. Es la parte de, bueno, tengo, no tengo, esto puedo hacer, y aquí lo muevo de esta forma. Aquí lo importante es aprovechar las circunstancias. Es el hombre que le faltaría aprender a medir cuándo es capricho y cuándo es un gustito y cuándo realmente es una necesidad. Pero con el tiempo es muy importante. Nos tenemos que adaptar a su ritmo de vida. Él sí dice, hay que hacer esto ahora, si él lo quiere ahorita. Entonces, ahorita es el ahorita. Y es ahí donde se pone un poquito remitmoso de, no, es que no quiero ir, es que por qué tengo que ir, es que la verdad que tengo otras cosas más importantes que hacer. Y eso se pone un poco complicado, ¿no? La parte de, cuando es exigente, todos tenemos que estar a sí mismo para cuando se trata de darnos tiempo de dedicación y concentración, ser un poquito más remigroso como un adolescente. En el caso del hombre, tiene un buen concepto de sí mismo, le ha costado trabajo. Es un hombre que ha demostrado que gracias a lo que deseaba la familia, pero quiere empezar a hacer las cosas con ciertas estrellas diferentes. Esta figura no es una figura de autoridad, es una figura que tiene un peso bastante neutral, es una figura que tenga un peso de jerarquía, pero sí le hizo falta ser más carácter o presente en la formación. Esta figura tiene un peso muy fuerte. Esta educación, la formación, tiene un carácter más tajante. El hecho de que las letras estén separadas, hay de dos hojas. O ya no está presente, o es una figura de la cual se busca una serie para evitar ciertas fricciones por el carácter. En el caso ya de la firma, digo, la letra es súper clara, tiene un tamaño para nosotros promedio, pero la firma sí es más chiquita. Yo estoy considerando como tamaño esta zona. Entonces, a pesar de que es un hombre que parece bastante relajado con una actitud un poco jovial de adolescentes, a nivel personal es muy sensible, muy reactivo, le altera con mucha facilidad todo lo que significa las decisiones familiares y personales. Y es ahí donde reacciona más de forma, voy a tener un poco de cuidado, con cierta agresividad o infusividad, o arreglato. Es ahí donde reacciona de forma más alegrastada. Aguas que le cuide los suyos a los suyos o sus cosas. Es muy temperamental, muy selectivo con su privacidad y que rita placa para que se clava con las cosas y con los comentarios. Y por el otro lado, es un hombre que pasado, historia de vida, es importante. No hay que obligarlo a hablar de ciertas circunstancias emocionales o sencillas. Para él, hablar de un tema del pasado le provoca cierta sensibilidad y ese y donde no le gusta tan fácilmente hablar. Lo prefiere reservar a nivel interno o a nivel personal. Y es selectivo con su privacidad, sensible, clavado, pero bastante cerco. Y ese y donde dices, un poco es un hombre que parecía muy relajado y de repente tanta gente y tan cortante cuestiones personales y con muchos miedos. Miedo a perder a lo que ama, a lo que quiere. Y un hombre que es muy autocrítico, pero también por eso viene un poco de quiero aclarar, todos somos inseguros. Aquí es miedo a no dar el ancho o proteger lo que tanto ama. Allí viene un poco de sus miedos, sus frustraciones. Hablas profesionales, dar ideas. Muy bueno para dar ideas, muy bueno para ser ingenioso. Trabaja de manera solo y después delega o quita a la gente. Siempre tiene que empezar solo, pero lo importante, aquí el problema es el horario de trabajo. Es muy complicado. Este trabaja 24 por 7 sin rutina en el mundo. Complicado el concepto de su orden. Mi cuestión es como pareja, amigo, padre, o herrer, relaciones interpersonales. Es muy respetuoso, es un hombre que ama su libertad y su soledad. Es un hombre que es muy importante que no subestima ser amable con ser dejado. Y es ahí donde le molesta que la gente piensa que tenga que necesitar para poner un límite. Y es ahí donde de repente se puede sentir un poco frustrado. En cuestiones de salud, cuidar posturas en la espalda media-alta, cuidar un poquito la parte de qué come y a qué hora come, porque le falta más estructura de metabólica, y un poquito la parte de conciliación de un sueño o un descanso fuerte. En cuestiones de fortalezas, yo creo que es un hombre que hay buena capacidad mental, pero emocionalmente todavía muy tenso y frágil. Habremos que ver qué historia de vida haya generado para generar tanto miedo o cierta tensión. Es muy raro verlo como tan relajado para más cosas y para una cosa absurda, como algo familiar, de casa o íntimo, y se estresa con una forma que literalmente hasta lo desconocemos, ¿no? La parte un poco popular. ¿Qué onda es una cosa? Bueno, todo es urgente, todo es importante, se estresa con mucha facilidad. Es una mujer que todo necesita tenerlo con cierto control. Es una mujer que le gusta controlar las cosas, muy nerviosa, muy preocupada. Yo creo que es una mujer que tiene buena capacidad mental, pero emocionalmente se estresa tanto que es ahí donde literalmente pierde el control de las circunstancias y le falta aprender a serenarse. Que es urgente, que es importante, que puede controlar y que no puede controlar. ¿Qué parte es más catastrofismo o idea propia? Y realmente lo que está pasando. Ahora sí que no digo bromas, es como dejar a la loca la azotea a pensar y alterar al gallinero de forma absurda. Muy realista, una mujer que siempre piensa en lo peor de los escenarios, por eso le cuesta tener fe o tratar de ser un poco más proactiva, muy selectiva con la gente. Es una mujer que se forza a ser amable, pues se ve quién le cae bien, quién le cae mal. Es como la gente que pone la cara de hola, ya ahí muere, ya hizo un favor, suerte a la gente. Muy reservada, muy selectiva, muy cortante y muy directa para decir las cosas. No es ofano ofender la parte de a ver, soy tu cliente, tuve que me dar servicio, no tengo que caernos bien, pero yo no. Aquí las cosas no están fluyendo. Muy realista, le falta creérsela, creo que es una mujer que le hace falta un poco darse ese valor, como que necesita del halago y aún así del halago no se la cree. Es un poco de disgusto que le está vanidad personal. Dice que escucha, pero le cuesta trabajo, la verdad como que él dice, bien, pero tú no me entiendes, ¿no? ¿A quién por su lado? Inquieta, nerviosa y una mujer emocionalmente sumamente desconfiada a nivel sentimental o a nivel de entregarse a amigos, parejas, sumamente desconfiada. No le gusta tener ningún tipo de problema, no es cobarde, pero si es una mujer que dice, qué ganas de joderme en la vida de una mente complicada. Los números bien hechos y la fecha es de las versiones más largas. Es muy formal, todo tiene que ser en su bitácara, en su agenda y en su manera y es decir, es que llegué a tiempo. No, llegaste a las 5, no a las 5 y 10. Y en esa parte se me vuelve muy quisquillosa. Me gusta prever y anticipar y a pesar que puede ser quisquillosa con la puntualidad, es más quisquillosa con los modos y el respeto del daddy recibe. Ya se ha ido a poner un poquito más quisquillosa. En el caso del nombre, la hija que ha demostrado o quiere demostrar que puede hacer las cosas a su manera, que es momento que quiere esa independencia o una situación de gracias, es porque va a ser así con permiso. La figura de autoridad en Medina tiene un peso muy fuerte, es una figura de estructura, de formación. Puede ser autoridad, pero no subestimaría esta. Esta puede ser el cuello, la cabeza de la relación, pero este es el cuello. Entonces esta tiene un carácter un poco más complicado. Es la que alza la ceja y ya movió todo el asunto o la que altera el gallinero. Pero son diferentes tipos de formadores, ¿no? Pero eso la hizo por eso desde muy joven muy estresada. Por eso es una mujer que piensa que tiene que rendir, dar resultados, dar respuestas, y un poco la autoexigencia que tiene. Por eso la firma es tan apretada. Nos habla de una mujer un poco a la defensiva, demasiado muy cauta. Cuando se toca cuestiones personales es sumamente desconfiada. Es la mamá gallina, absorvedora, controladora, ella, tú dónde vas, qué onda, qué está pasando. Y una orden es un mando. No lo cuestiones. Punto y aparte y ahí tú echas a cabo. Emocionalmente sensible, pero ya se obliga a ser muy racional. Es la mujer que por dentro se está mordiendo las suyas pero ella diciendo aunque me llores, no, no pasa de ahí. A pesar de que sí le afecta, pero trata de hacerse la resistente porque sabe que si se ve, ya va mejor. Es la parte un poco complicada. Controladora, una mujer que aprovecha las oportunidades sumamente competitivas y aguas. A lo mejor le ganaste esta pero la siguiente no lo vas a venir y llegar. Habilidades profesionales, muy buena para evitar o cuestionar y ver errores. Trabajar sola. En realidad le cuesta trabajo trabajar con mucha gente, de preferencia con hombres, con mujeres. Habríamos que ver cómo están las circunstancias. Pero si necesitas, no diría la parte militarizada, entonces sí mucho orden y estructura y formalidad. En cuestiones como pareja o las relaciones interpersonales, pues es una mujer que en realidad, lejos del carácter un poco complejo, es muy preocupona es muy atenta, es muy cercana, pero luego no sabe en qué momento es su problema y en qué momento es su problema de la otra. O en qué momento dices, no te pedí ayuda, con permiso, ahí muere. Cuando a alguien le pone un límite no le gusta. En cuestiones de salud, cuidar toda la parte gastrointestinal, mucosas fortalezas y mucho esta parte de fortalezas. Habíamos que ver articulaciones, bajas, rodillas y tobillos. Fortalezas. Yo creo que una mujer con muy buena capacidad de respuesta, a pesar de que no le gusta, no le gusta prever, sabe manejar el estrés. A veces es incómodo, pero después dices, ay, mira, no puedo resolver. La parte un poquito complicada es el reconocimiento, sentirse contenta consigo misma, creérsela y un poquito de vivir las cosas y disfrutarlas si no estás conmigo. ¿Preguntas? Pues no, ¿cómo lo supo? Existoso, para los jóvenes que son las dos hijas, si esta se cree la jefa, esta se cree la jefa de su mundo. Entonces, la dirección es obsesiva, es funcional, no sano. Pero aquí lo digo tal cual, digo, es parte del entendimiento de la dinámica familiar. La verdad, una chica encantadora, súper tierna, muy detallista, muy sensible, con un encanto muy peculiar. Pero quiero aclarar, una cosa es tu temperamento sensible, amable, doble, y por el otro lado, otra en la que te obligas a ser como la mujer también soy adulta, también puedo, no me subestimen, si ella puede, pues yo también, pues yo en esta parte un poco competitiva, pero en realidad por naturaleza es una chica encantadora, tierna, la obsesión le funciona muy bien, la manía y el detalle, y una chica muy cuidadosa en el detalle, el lado humano, el toque humano, la parte artística, la parte estética, le encanta el reconocimiento, es bueno motivarla porque de alguna manera wow, se siente, como dicen, mira, silencio, ¿no? Mi estética le da de la frente, pero es una mujer que si no te pones o no te automotivas tú misma, pues vas a depender del mérito de los demás y eso va a ser estresante porque el día que no lo consigues va a ser un poco complicado, le falta aprender a ser más, digo, no, mala cura, pero ya debería de empezar una fortaleza de resiliencia, de automotivación, de no dejarte caer tan fácilmente porque, quiero aclarar, torta no es, sabe que chingona, pero le encanta que la estén empujando, y en esta parte es así, mira después como papá dices, ya no te puedo estar empujando, es una parte un poco complicada, orgullosa, se toma las cosas muy a pecho, todo un drama, y exagerada, y se hace derrogar porque aparte te pasa algo, pero la cara ya lo dijo todo y es la cara de puchera más no poder, muy selectiva con la gente, es una mujer que está asustada, yo creo que es una chica que vive en su mundo muy adulta, pero tú la ves por fuera, está asustada, está abrumada, todo le preocupa y todo le angustia, entonces yo creo que es una chica que puede responder bien con sus talentos, le falta más esta autoconfianza interna o propia, los nombres están bien hechos, es una mujer que le falta un poco aprender a ser más creativa y divertida, se ve que tratan de tener un poco de juego con los recursos, pero a veces sus vistitos o sus caprichitos, ese es donde dices, anoja tú muy a cambio de nada y ve lo que acabas de hacer, pues le falta un poco de priorización, porque nada más con que sea bonito y le gusta, ya vale, y con el tiempo es un poco complicada porque en algunas cosas pierdes tiempo de forma innecesaria a ir rascándome la pata no haciendo nada y de repente se obsesiona y dices, ¿y ahora dónde está ella? se está ubicando a algo que dices, mira, y se obsesiona, es la parte de a su ritmo y a su modo, pero eso sí, si a ella le hace perder tiempo o está perdiendo tiempo en algo que no le gusta, bueno, o sea, te pone una cara de ahora te friegas, no quería venir, ni modo, en el caso del nombre, es muy diferente a Ana Michelle, entonces, hablemos que ver en el caso de Ana, la chica correcta, la que le dan sus papás, su estrellita dorada, pues la Michelle es la quejosa, y una parte como rebelde que es muy complicado, la figura herrera, muy importante, es una figura que tiene un peso emocional, realmente muy fuerte, muy importante, se le tiene una presión impresionante, y en Medina es una figura que habríamos que ver en la parte qué tipo de perspectiva tiene, porque creo que no entiende la dinámica familiar, y es ahí donde la hace un lado, como que la está aplacando, diciendo no, y en realidad es una parte importante, pero es la parte donde subestima un poco esta figura, y es la figura que no digo que hay una mala relación, pero quizás malinterpreta lo que la figura le dice, y él dice, ¡bosh! En caso de la firma, mucho debate interno, una cosa es deseo, y otra cosa es no puedo, entonces viene esta parte del dialecto interno, en la parte de quiero, no debo, desearía, pero espérenme, pero no empujen, entonces viene esta parte donde una mujer muy decidiosa, que dices, voy a estar ahí todo el día pensando, y no estamos avanzando en nada, y una mujer que siempre quiere ir a lo seguro, siempre quiere ir en algo que sea muy estructurado o ordenado, como seguir instrucciones, por la parte un poquito complicada es aprender a reconocer que tiene una sensibilidad nata, pero la parte un poquito complicada es aprender que esa sensibilidad tiene algo a favor te puede dar mucho talento, pero también si no lo controlas te pueden vender tu flores de monos, es ahí donde tiene que aprender a manejar ese necrosismo, sensibilidad, romanticismo, expectativa, desilusión y desencanto, pues la chica que quiere demostrar ser auténtica antes de dar respuesta a los otros, por eso hay una parte como de obedece porque debe, pero en realidad es como no quieres, habilidades profesionales, estéticas y artísticas, trabajar sola, si es muy chiqui, es como lo que te dice, ¿me prestas tu acuerna? sí, pero en una hora no le prestas, no le gusta la competencia, le asusta estúpidamente, siempre va a existir, pero le asusta de forma inicial, te estás comprando con esto o con esto, en cuestiones de salud, si aquí si dormió, ¿cómo descansas? ya no dormir, descansa, no descansa bien, muy nerviosa, muy preocupada y ahora sí somatizando todas las preocupaciones y toda la parte digestiva y digestiva en cuestiones de fortalezas, yo creo que es una chica muy noble, muy encantadora, muy sensible, pero repito, una cosa es esa naturaleza sensible y noble que tiene por la comida y otra cosa, tratar de ser algo que no es funcional pero no es nada, esa parte técnica muy rígida y es la parte un poco contradictoria, de repente la ves como muy adulta y de repente todavía como un adolescente que todavía sigue siendo frágil, entonces es un poco cambiante este tipo de carácter que no está, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Qué tal, mami? ¿Qué tal? Estoy en shock, literalmente, la verdad es que aquí están nuestros análisis y prácticamente podemos decir que nos desnudó completamente, o sea, nos dijo cosas que ya sabíamos, otras que sospechábamos y cosas que de los demás no sabíamos a ciencia cierta, entonces nos puso un ejercicio muy padre que es el de en un año ver cómo han cambiado las cosas, entonces yo creo que va a estar muy interesante, saber, al ya conocer esto, cómo podemos aplicarlo para que las cosas que sabemos que no nos están haciendo como tanto bien o que nos tienen como el estrés, todo eso, cómo aprendimos a manejarlo o cómo aprendimos a utilizarlo para bien, ¿no? Así es, gran, gran, gran enseñanza, oigan, por cierto, les vamos a dejar aquí abajo en la descripción el lugar, la dirección para que puedan venir, créanme que va a ser un gran análisis y pues bueno, seguramente les puede servir, creo que es algo bastante bueno para autoconocerse y nos vamos muy contentos, muy, muy, muy contentos y ya. Nos tocaron como puntos específicos de nuestra personalidad, todos quedamos muy sorprendidos y bueno, guau, qué gran experiencia, salí sin palabras, o sea, de hecho, qué bueno que tenemos este grabado porque ya como que se me fue todo, pero estaría muy bien volver a escucharlo y a como a, ¿cuál es la palabra? para como a detalles. Ajá, detalle, porque estuvo muy padre. Si les gustó el video pueden darle like, suscribirse, es gratis, así que... Compartirlo. Y compartirlo también como no, estaría muy, muy genial. Y gracias, nos vemos en otra aventura, mega divertidos. Y si ustedes quieren ver todo lo que le dijeron a Fer H, pues lo pueden hacer directamente en su canal, les vamos a dejar aquí arriba una etiqueta o al final del video también les vamos a dejar la información para que vayan a su canal. ¡Adiós!